Es sucio y soplas vida Todo ojo te verá Tus milagros manifiestas Y tu gloria hoy desvanecerá Tu gloria hoy desvanecerá Tu gloria es evidente Tu gloria en acción Aleluya Tu gloria es manifiestas Espíritu de Dios Una vez más dirás Jesús, hoy soplas vida Todo ojo te verá Tus milagros manifiestas Tus milagros manifiestas Y tu gloria hoy desvanecerá Y tu gloria hoy desvanecerá Son como ríos de milagros Que fluyen hoy desvanecerá Ríos impertuosos Que juegan mi país Marifiestas Sanidad Y bendición Y libertad Ríos de la vida Los milagros Que fluyen hoy desvanecerá Y tu gloria hoy desvanecerá Y tu gloria hoy desvanecerá Música Y tu gloria hoy desvanecerá Brota un nuevo cántico, aleluya Sube a los cielos, cantaré, aleluya Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Brota un nuevo cántico, aleluya Sube a los cielos, cantaré, aleluya Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Son como ríos que fluyen en las naciones de tierra Manifiestan sanidad y bendición y libertad Ríos de milagros Ríos de milagros, declaralo conmigo no eres más de lo fuerte Son como ríos de milagros que fluyen con aquí Ríos de milagros que fluyen hoy 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 aquí